DIA REVIEW Para mí es por eso que estoy mostrando la caja Esta figura me la regaló mi señora madre Y gracias a esta figura Es que empecé a coleccionar figuras modernas Yo siempre he coleccionado G1s en Diaclone Pero gracias a esta serie Beast Wars VW Gracias a esta serie y gracias a mi señora madre Yo estoy coleccionando Figuras modernas digamos Esta es la portada frontal de la caja De al lado Por la parte de atrás Hago esto muy rápido simplemente una mención El cual me trajo al mundo De Transformers nuevamente Después de la G1 no hubo nada entre medio Había figuras, había comics Pero no había series hasta que salió Beast Wars si es que no me equivoco Bueno ustedes dirán que esta caja Como cuanto medirá más o menos para que se den una idea Un aproximado de medidas De largo serían 9 pulgadas Por alto serían 4 pulgadas Y de gruesor o de ancho serían 4 pulgadas Bueno aquí tenemos Ahí está a nuestro buen Scorponok Ahí adentro No tengo el babo que venía en esta caja Pero aún así la caja se conforma O se conserva en buen estado Fue una de las figuras que han sobrevivido en mi colección Bueno vamos a pasar a abrir esta caja Para ver la figura por dentro El contenido de esta caja Bueno aquí tenemos a Scorponok Ya fuera de su caja de su empaque Aquí tenemos el instructivo Miren Instructions Peace Wars Transformers Predacon, Scorponok Nuevamente por Kenner Esto lo se hacía Kenner no Hashrow Simplemente algo para que puedan ver Simplemente algo para que puedan ver Como era el instructivo en aquellos tiempos O como eran los instructivos de aquellas figuras Y en la parte de atrás de la caja Si se dieron cuenta Había como un pequeño Avertisement De las figuras que también vendían Vendían bajo esta serie Bajo esta línea de Peace Wars Este fue el instructivo, algo muy rápido Simplemente para mostrarles a ustedes Y aquí la estrella de nuestro review Aquí tenemos a Scorponok Predacon Scorponok Es un escorpión Sus colores principales son negros Rojo, un tipo como de azul Vean aquí sus claws Sus garras Tienen algo de diseño ahí moldeado Miren, puede rotar aquí En ambos lados Su aguijón Puede hacer hacia adelante Tiene un pequeñito gimmick aquí Miren, le hacían esto Vamos a ver si puedo mostrarla en cámara Ahí está, miren Se estira Acá no puchan aquí También tiene rotación Debido a la transformación No tiene articulación en estas patitas rojas Simplemente aquí Hacia adelante Hacia afuera Porque eso sería Venir haciendo sus brazos después Vamos a ver el sarqueamiento Bien rápido Para que vean como era la cara De este Scorponok Miren Los ojos son pintados negros No hay traslucidez No tiene articulación Ahí tenemos el pechito que es negro Ahí podemos ver el detallito también De las garras De sus patitas, perdón Rojas Muy bonita la figura Y a pesar de que tiene bastante años Sigue algo sólida esta figura No se caen las garras Miren Es buena figura Aquí su aguijón tiene algo como de azul con rojo Miren Al igual que todo el detalle que existe en el moldeado en el plástico Miren Es muy buena figura Muy bonita figura Fue de las primeras Y me encanta esta figura Por debajo Como se puede ver esta figura Ahora pues yo no tengo Tengo más Beast Wars Pero no a la mano No al alcance Vamos a ver una Vamos a medir esta figura Digamos que de la garra Aquí atrasito serían 8 pulgadas Si estiramos esto hacia atrás Serían no sé 11 pulgadas De alto Apenas serían unas 2 pulgadas Un aproximado El anchor Pues solamente Aquí entre las garras De garra a garra De unos que 6 pulgadas Y el torso unas 4 pulgadas Esto es simplemente una aproximación Para que ustedes se den cuenta Más o menos de cómo es esta figurita Para transformarlo rápidamente Vamos a separar lo que sería la cabeza de aquí Del torso Vamos a hacerlo con mucho cuidado Listo Se separa Tiene estos postecitos Miren Que encajan allá adentro Ojalá y se pueda ver Ambos lados Vamos a hacer esto así Vamos a sobre girarlas De este lado Están como un tipo de ball joint Miren Vamos a traer lo que sería su colita Hacia adelante Si no antes vamos a levantar esto Que sería su cabeza Vamos a angularla Y a moverla hacia adelante Vamos a bajar para que no nos estorben sus Sus garras Que también son sus brazos Estos simplemente se rotan hacia adelante Miren Y aquí Si se dan cuenta Trae un postecito Este postecito va a encajar acá dentro En un orificio Ahí está Tenemos que angularlo Vamos a angularlo A ver si se puede A ver si Si tenemos éxito Vamos a ver Tener éxito esto en cámara Créeme que es difícil No es lo mismo Ahí está Encajó Ahora sus patitas Estas patitas simplemente se hacen hacia atrás Para que puedan colapsarse Para que puedan colapsarse aquí adentro Y ahí A mi me gusta hacer esto Miren Ponerlas aquí adentro Si es que podemos Bueno ahí está Ahora esta parte de aquí Su aguijón Su cola se da vuelta hacia adelante Tienen rotación hacia adelante Ahora lo que sería su cara En modo bestia Simplemente se abre Y eso nos formaría el pie Y el talón de nuestra figura Perdónen que no muestro toda la transformación en cámara Esto es algo muy rápido para ustedes Simplemente quiero compartir Y pues mi figura En su modo robot es un poco flojito Y aquí señores En lo aquí Aquí tenemos a Scorponok Sus articulaciones en sus brazos Rota ampliamente Hacia afuera Hacia adentro Hacia atrás Y en la misma articulación En su modo bestia Las piernas están en un ball joint Ustedes ya vieron eso Tiene amplia rotación En la rodilla Un poquito si ustedes dicen en el pie ¿Por qué no? Y el mismo gimmick Lo conserva aquí Miren Pueden hacer esto Ahí está Ahí está Creo que hace como un año atrás O más o menos Hice el review de Megatron Peace Wars Muy muy buena ese video Y muy buena esa figura también Vamos a ver el acercamiento Ahí tenemos Miren Parece que es una figura De Dragon Ball Z Miren Y Otra cosa que tenía esta figura Que se abre esto Para revelar La cara de Scorponok Scorponok Perdón La cara que ustedes ya conocían De la serie Ahí está Miren es similar A lo de la serie Ahí está Muy bonito Tenemos el pecho Negro Nuevamente Es el mismo detalle Que existía en nuestra En nuestro modo bestia Y ahora tiene otros gimmicks También aquí en sus garras Se dan cuenta Tiene que tener dos misiles Acabo de disparar uno Fuera de cámara Dispare uno Y no lo encuentro Pero la figura está completa Para activar este químico Para accionarlo Simplemente tienen que abrir la garra Listo Es esta Esta de aquí es la que tienen que abrir Esto nada más Gira Nuevamente se coloca Ahí dentro Ojalá hayan visto Está en medio del resorcito Ahí está Y nuevamente vamos a disparar Ahí está Muy 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 simpática Esa figurita Vamos a colocarlo Y para no perderlo Como perdimos el otro Y wow Esto no para aquí Aquí también en su otra garra Tiene otro Otro gimmick Tiene un V Una abeja Que se sale O se desprende Activando este mecanismo De aquí Bueno tiene que salir volando Pero pues yo creo que el sprint Ya está algo viejo Y pues no No lo hizo Ahí está Esta vie es parte de su garra Miren se desprende Se eleva su colita Y esto se desprende de aquí Si no más no me equivoco ¿Se desprendía? Si se desprendía Nada más que tiene su Su segurito que yo le coloque Para que no se pierda nada Ahí tenemos Ahí tenemos V Una V Y no sé Si tenga un nombre especial En la serie No recuerdo la verdad Soy malo para los nombres No recuerdo mucho la serie Como se han dado cuenta Por medio de los videos Pero aquí está Miren Muy bonita Muy bonita Ahí está Es muy bueno el detalle Que le dan estas figuras Que le dieron estas figuras Ahora recuerdo Porque le puse esta Como liguita translúcida Miren Se lo puse Para que no se esté abriendo Y cerrando la Las garras Miren Ahí está Eso aplica presión Y la mantiene ahí Y no se ve Listo Listo De vuelta en su lugar Caballeros Esto fue algo muy rápido Para ustedes Si hice algo mal En la transformación Del video Les pido disculpas Simplemente estoy compartiendo Figuras Que eran de su servidor Cuando era más joven Cuando era un niño Esa figura la compré Perdón Me la regaló mi señora madre En mi Apenas llegando a mi adolescencia Y es Es fantástica No es muy imposable Su cola Esa tiene Su aguijón Le da bastante peso a la figura Pero pueden balancearlo Si saben O si tienen paciencia Pueden balancearlo Ahí está Ahí está Pueden balancearlo Y Una Medida de esta figura De alto Serían casi Ocho pulgadas No Miento Serían casi Seis pulgadas Seis pulgadas Sería como Un clase deluxe Entre medio de un clase deluxe Actual y un Boyegaer Actual Tiene un poquito de articulación Aquí en su cabeza Antes de que se me olvide Miren Bueno Listo caballeros Ahí está Este fue el Diary Review de Beast Wars Transformers o Transformers Beast Wars Scorpionok Gracias por su tiempo Espero que este video les haya gustado Y servido de algo Por favor denle like Comenten Compartan Su servidor se despide No sin antes Darles nuevamente Las gracias Gracias por estar aquí En su canal Gracias por su preferencia Eh Saludos Chicos Eh Nos vemos Hasta la próxima Si es que puedo parar Amiscorpenok Para despedirme Si Lo logré Ahí está Saludos Con eso me despido Antes de que se me caiga mi figura Chao Cuídense Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.